¡El mega salto! ¡La llevas! ¡Eh, Agar! ¿Cómo que la llevo? ¡No, no, no! ¡Te voy a pillar yo! ¡Te voy a pillar yo! ¡Y ahora la llevas tú! ¡Espera! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Ven aquí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No llegarás nunca! ¡No llegarás nunca! ¡No, no! ¡No se vale! ¡Espera, chicos! Nick, Tony ¿Qué hacéis aquí? Estamos buscando una forma de viajar a una nueva dimensión ¿A una nueva dimensión? Sí, estamos intentando llegar al cielo ¿Pero cómo que al cielo? Con piedra luminosa, no entiendo nada Si el cielo está ahí arriba, poner bloques y ya está No tiene nada que ver con eso, Nacho Es la dimensión opuesta al Nether, la del infierno Sí, es una invención de Tony ¿No es la dimensión opuesta al Nether? ¡Wow! Me gustaría mucho ver cómo se ve esta dimensión Se hace con piedra luminosa Oye, ¿y por qué no está completo el portal? Nos faltan cuatro bloques, Nacho Pero no sabemos dónde conseguirlos Yo digo que deberíamos de ir a buscarlos todos Esa dimensión parece súper interesante ¡Que lo digas! El cielo en Minecraft ¡Wow! Oye, ¿y cómo encontramos piedra luminosa? Si es facilísimo en las farolas, ¿no? Aquí hay piedra luminosa, chicos Esos son linternos de mar Eso no nos sirve Oh, no, claro Necesitamos exactamente esa piedra Tiene que haber por alguna parte de ciudad Bloque, chicos Son solo cuatro bloques ¿Dónde podríamos encontrarlo? Nacho, podríamos robarlo de un edificio Pero habría que ir como unos ninjas Creo que tiene razón ¡Qué buena idea! Chicos, fijaros Estamos en el cine Y aquí tienen piedra luminosa Sí, pero ahí está Brian ¿Qué podemos hacer? Oh, no lo sé No puedo ir y robarlo con estas escaleras Porque nos pillaría Necesitamos entretenerlo Creo que Dagar y yo Podemos hacerlo perfecto ¿Pero cómo vais a hacer eso? Déjamelo a mí Hola, Brian Quería una entrada para ver Fausto el Furioso Hola, amigo Fausto el Furioso Yo no entender Esa película no existe Sí, creo que se llamaba Todo Gas O algo así No puede ser Está funcionando No, no La película se llama Rápido el Furioso Rápido el Fastidioso La de coches No, amigo No, no Te estás equivocando No puedes llamar a las películas así Sí, sí, sí Acabo de conseguir la Glowstone, chicos Vámonos Pues si no la tienes No queremos venir al cine Hasta pronto Chicos, corred, corred Tenemos la Glowstone Tenemos la Glowstone Tengo dos polvos de pilar Sí, nos han dado cuenta Eso ha sido buenísimo Sí, la tenemos, la tenemos Ya tenéis los materiales, chicos Sí, hemos conseguido toda la piedra luminosa Y ahora esto, ¿cómo se craftea? Creo que es así O cómo es No lo entiendo Es con cuatro, Nacho Fíjate, entonces Tengo un bloque Dos bloques Tres bloques Sí, 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 sí Solo hay que hacer todo el portal Tengo que subir por aquí Uno, dos, tres Y espera, chicos No, pues ¡Nos falta uno! ¡Ay, no! ¡Oh! No ha servido Pero sí he picado cuatro bloques ¿Por qué ahora solo nos llega con tres? Yo quería ir a la dimensión del cielo ¿Ahora qué hacemos? Tenemos que buscar la forma de encontrar un bloque ya ¿Pero dónde? En el laboratorio de Abby, Nacho Seguro que lo usa siempre para sus experimentos Esa es una idea buenísima No se me había ocurrido Oh, probablemente allí tenga Y sea súper fácil Vamos La puerta parece estar abierta Sí, no sé si Abby está por aquí O ha salido, no sé A buscar materiales o algo Pero qué importa Vamos dentro Tiene que tener cosas en su laboratorio ¡Vamos! ¡Para abajo! Espera, chicos Sí, esto de aquí Esto es muy raro ¡Oh! ¡Aquí hay Glowstone! ¡Aquí hay Glowstone! ¡Sí, sí, sí! Tenemos toda esta piedra luminosa Para nosotros Son 16 Con esa podemos ir a la otra dimensión Sí, podemos ir a la otra dimensión Pero, espera un momento ¿Esto de aquí qué es? Parece como un portal también distinto Es como un portal a la dimensión de las chicas Eso parece Pero tenemos que encenderlo Esto ya está hecho Sí, Lía Pero no tenemos ni idea De cómo viajar a esta dimensión Creo que primero deberíamos de visitar el cielo Y luego la dimensión de las chicas ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Mucho que miedo al de las chicas primero! Y ahora solo tendríamos que poner por aquí El último bloque Y sí, ¿cómo se enciende este portal? Pues, como es lo puesto al nether Se encenderá con agua Mira el cofre ¿El cofre? Espera, sí, hay cubos con agua Pero esto se va a encender con un cubo de agua No lo tengo yo muy claro ¡Ha funcionado! Espera, ¿qué? Acabamos de hacer un portal Sí, vamos a entrar ya, chicos ¡Vamos! Vamos a entrar A ver qué hay aquí dentro ¡Vamos! Nos vamos a la siguiente diversión Espera, chicos ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Dónde estamos? ¡Lo sabía! Esto es el cielo ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Qué lugar más increíble! Yo pensé que todo era mentira, Tony Que te habías inventado del portal Y todo eso Nacho, yo no miento No me invento cosas Ya, además estudiaste ciencia Tendría que haberlo sabido Aunque es pesado ¡Ay, ovejas súper raras! ¿Qué es eso, Dagar? Tienen unos ojos súper extraños Me hace mucha gracia Hay que estudiar esta dimensión Tiene que haber un montón De materiales nuevos Nuevas criaturas Pero para empezar Esta dimensión está en el aire Fijaros Las nubes están por debajo nuestra Por eso es lo contrario al inframundo Este lugar es perfecto Sí, vamos a ver Qué más cosas hay por aquí Porque veo como cantidad De cosas raras Pero, ¿cómo llegamos Hasta ahí abajo, chicos? No quiero hacerme daño ni nada ¡Espera! ¡Oh! ¡Por ahí hay un animal, chicos! ¡Hay un animal! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Casi me caigo al infinito! ¡No pasa nada, Nacho! ¡Mega salto! ¡Espera! ¿Qué, Dagar? ¿Qué es eso que estás usando? ¿Tienes un paracaídas? Sí, es como un paracaídas Que tenemos en el inventario ¡Espera, a ver! ¡Wow! ¡Esto es súper divertido! ¡Qué buena! Y fijaros Por aquí tenemos los bobs de aquí Esto es una vaca Con alas, chicos ¿Qué? No sabía que las vacas tenían alas ¡Qué raro! Yo tampoco Nunca había visto una así Y me podré montar encima de la vaca ¿Alguien tiene alguna silla o algo así? Nacho, yo tengo una montura Con esto podrás volar ¿Una montura? ¿Cómo has venido preparado con esto? Porque soy científico Y me he estudiado esta dimensión Vale, vale Entonces le puedo poner la montura Y ahora me monto en la vaca Y espera ¡Puedo salir volando con la vaca, chicos! ¡Esto es muy extraño! ¡Esto es muy extraño! Con esto podemos viajar por el mundo ¡Wow! Aunque, esperad ¿Habéis visto eso? Parece un templo griego Sí, Nacho Deberíamos de conseguir recursos para equiparnos Allí puede haber criaturas malvalas Pues sí, pues vamos a empezar picando Toda esta madera del mundo del cielo Será completamente distinta O igual que siempre Tronco de raíz cielo ¿Qué clase de material es este? Igual que la madera Prueba a hacerte armas Oh, sí, tiene razón Podría hacerme una mesa de crafteo ¡Oh, los tablones son blancos! Fijaros, chicos, qué bonitos ¡Wow! Sí, sí, son preciosos Voy a hacerme por aquí una mesa de crafteo Una espada Porque no sabemos a qué peligros nos enfrentaremos Y listo Espera, la espada es distinta ¡Espada de raíz cielo! ¡Oh, esto es muy bueno! ¡Esto es muy bueno! Mira qué gracioso se ve también el pico ¡Oh, se ve súper increíble! Vamos, tenemos que explorar más cosas de todas estas islas Hay también flores blancas Claro, todo es blanco como el cielo Y nuevos minerales Chicos, hay que buscar la forma de agarrar este mineral ¿Qué será? Uy, qué rápido pica el pico, ¿no? Aquí los bloques son un poco más suaves que en otros biomas Vamos, macho, pícalo Parece oro Sí, tiene razón Parece oro Voy a ver si puedo picarlo Dios, espero que no se me caiga Esto es un poco más duro que los demás bloques ¡Oh, sí, lo tengo! Fragmento de ambrosium ¿Qué? ¿Cómo que ambrosium? Ese no era un tipo que hablaba raro Sí, me suena a ambrosio No lo sé, chicos En este mundo tenemos tantas cosas por explorar Que es todo tan y tan emocionante ¿Por qué no subimos a la parte más alta de esta montaña? Aunque necesitaremos bloques Voy a usar mis tablones de raicielo Y veamos que por aquí hay nuevos animales ¿Qué es esto de aquí? Es un pájaro rarísimo Es como azul Hola, señor pájaro ¡Ah, qué miedo da! Sí, da un poco de miedo Tiene una cara un poco extraña ¡Ah! No quiero que me mire más a la cara Mira, Nacho Ese pájaro me ha soltado este huevo ¿En serio? ¿Te has soltado un huevo? Yo no lo he visto Quizás si lo ponemos nosotros Podemos domesticarlo A ver, pon uno a ver Cómo se ve ese animal tan extraño ¡A ver! ¡Ah! ¡Espera, Dagar! ¡Pero si es de color negro! ¡Qué miedo! No sé si podremos domesticar esto A mí me asusta Ponle la montura a tú A mí me da un poco de asco ¡Cuidado! Déjame ver Lo acabo de poner y espera ¿Qué? ¡Ahora es mi amigo! ¡Sí! ¿Puedo volar con esto? Tiene como ocho plumas A ver, una, dos Cada vez que salto se gasta una pluma ¡Y puedo ir volando por el mundo, chicos! ¡Esto es genial! ¡Tenemos que buscar más huevos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ahora podemos desplazarnos con estos bichos! ¡Chicos, chicos! ¡Buscar más huevos! Que así podéis venir conmigo Y podemos movernos súper rápido Por cierto, Lía ¿Qué tienes? ¿Es un conejo? ¡Es como un conejo celestial! ¡Qué chulo! ¡Oh, menos mal que tengo por aquí mi mascota, chicos! Ahora puedo moverme tal y como quiera Los animales de este mundo son rarísimos Sí, déjame ver por aquí este conejito ¡Hola, conejito! ¡Espera! ¡Me lo acabo de poner en la cabeza! ¿Qué me pasa? ¡Espera, salto más, chicos! ¡Qué raro! ¡Estoy saltando muchísimo más por subirme a un conejo de estos! ¡Si puedo subirme más! ¡Ponedme a otro conejo más! ¡Uno más, por favor! ¡Hala, cómo vuela! ¡A ver! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Se ha caído! ¡No, se ha caído! ¡Me me han quitado! Voy a dejar por ahí el conejito Y aquí hay una luz como azul ¡Espera! ¡Qué! ¡Wow! ¡Esta nube te hace volar muchísimo! ¡Wow! ¡Esto es buenísimo, chicos! ¡Este mundo es súper divertido! ¡Wow! ¡Pero yo quiero quedarme aquí! ¡No quiero seguir flotando y flotando! Oye, es verdad Si yo me monto en las nubes Creo que no me hago daño ¡Uy, qué extraño! ¡Oye, cómo me quito esto de la cabeza! ¡Fuera! ¡Yo no sé cómo quitarlo! ¡Se ha quedado atrapado ahí! ¡Ya te lo quitaste! ¡Menos más! ¡Hala! ¡Ya tenemos cada uno de nosotros nuestro propio pajarito! ¡Sí, esto es increíble! Ahora nos podemos desplazar muchísimo más rápido Así que ¿por qué no volvemos a ese templo? Para ver qué hay ¡Wow! ¡Vamos a volar! ¡Espera, chicos! Yo todavía no me creo que en las nubes te puedas quedar ¡Espera! ¡Sí! ¿Qué? ¡Estoy flotando! ¡Cuidado que te hundes, Nacho! ¡No, tranquilo! Podemos estar aquí todo el tiempo ¡Ay, cuidado! ¡Me hundo, me hundo! Así que así se siente estar en el cielo ¡Vamos, corred! Hay que llegar hasta ese templo Vamos a ver qué es lo que encontramos Y fijaros, por aquí hay ovejitas ¿Nos las podremos comer o algo? ¡Sí, que tengo mucha hambre! ¡Venir aquí, ovejitas! ¿Qué es lo que me darán al matarla? Me dan comida, me dan lana Aunque hoy son demasiado lindas ¡Lo siento! Fíjate, este me ha dado tres de lana blanca ¡Mira, hay una oveja por ahí volando! ¡Oh, sí, es verdad! Parece que salen volando ¡Qué extraño! Menos mal que aquí tenemos el portal a casa No nos olvidemos de que está por aquí Chicos, voy a buscar mi pajarito Y vamos a acercarnos a esa estructura ¡Y wow! ¿Qué es lo que habrá aquí? Puede que haya premios Puede que encontremos a personas viviendo aquí Puede que haya un montón de cosas Vamos a acercarnos No encuentro la entrada ¿Alguna de vosotros lo está viendo? No, yo no lo veo Quizá esté para el otro lado Vale, vamos a mirar por aquí ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, tengo, chicos! Estoy en el templo, estoy en el templo Pero, ¿y si hay criaturas dentro? Pues es algo que ahora veremos Vamos a abrir este cofre ¡Espera que! ¡Ah! ¡Es un cofre que te ataca! ¡Chicos, cuidado! ¡Necesito vuestra ayuda! ¡Necesito vuestra ayuda! ¡Tiradlo, tiradlo, tiradlo! ¡Fuera, fuera! ¡Es un cofre asesino! ¡Es un cofre asesino! ¡Oh, no! Estoy a punto de morir ¡No tengo casi vida! ¡No tengo casi vida! ¡Me he quedado a cuatro corazones! ¡Chicos, qué! ¡Pero si yo había abierto un cofre! Parece que aquí los cofres son monstruos ¡Ten cuidado, Nacho! ¡Sí, yo había abierto uno de estos! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Podemos ser amigos? ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Atacan! ¡Corren, corren, corren, corren! ¡Cerrad, cerrad! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, no! ¡Son los guardianes del templo! ¡Chicos, chicos! Solo tengo cuatro corazones Si muero, volvería al mundo normal Creo que necesitamos un montón de minerales Para poder entrar ahí dentro Parece la casa como de las Valkirias Sí, pero así no podemos entrar Necesitamos hacernos más armas Con estos fragmentos Así que veo por aquí más fragmentos de oro Es tan duro que quizás sea súper poderoso Para acabar con eso Así que voy a bajar por aquí Sí, 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 sí Creo que con esto podré hacerme alguna espada O algo así Ya tendría el segundo ¡Oh, está súper duro! Voy a hacerte un pico Así picarás más rápido Lo que no sé es si puedo hacerme un pico de esto Aunque, eh, creo que ahora me falta madera ¡Ay, también tengo mucha hambre! No te preocupes, Nacho Yo he pillado un montón de tablones ¿En serio? ¡Muchas gracias, Dagar! Ahora puedo hacerme por aquí un pico ¿Acaso se puede hacer? ¡Oh, no! Este fragmento se tiene que cocinar o hacer algo Pero puedes utilizar la piedra sagrada, Nacho ¿Piedra sagrada? ¿En serio? Déjame ver ¡Espera! ¡Qué pico de piedra sagrada! ¡Oh, mira qué rápido pica! ¡Es mucho mejor que el de hierro! ¡Oh, oh, oh! Pues vamos a intentar pillar todos los minerales Pero hay que buscar la forma de que esto nos sirva Para hacernos armaduras y demás ¿Has visto que por ahí hay un mineral morado? Quizás eso nos sirva No, es cierto Veo minerales morados por todos los lados ¿Podríamos probarlo? ¡Claro que sí! Vamos a subirnos con los bloques Y vamos a intentar pillar esto de aquí La verdad que este pico de piedra sagrada Es tan bueno como uno de diamante Así que no sé qué material será esto Espera, esto es gema de Zanita ¡Una gema, chicos! Voy a intentar pillar varios ¡Me encanta esa gema! ¡Es morada! ¡Es como la amatista! Déjame ver, entonces ¿Yo puedo intentar hacerme una espada con esto? Sí, Nacho Craftéate una espada A ver, déjame ver esta, entonces Sí, funcionará ¡Espada de Zanita! ¡La estáis viendo! ¡Oh, se ve buenísima, Lía! Esto es para la favorita de Minecraft, ¿verdad? ¡Sí, Nacho! ¡La quiero! Claro, como el mineral es morado, te gusta, pues te la voy a dar Y yo de mientras voy a pillar muchísimos más minerales ¿Dónde está mi dodo? ¿Dónde está mi dodo? Tengo que ir volando con mi pájaro Déjame ver Por aquí parece que hay mucho más mineral del de antes Y está como súper a mano Vale, y solo tengo que ponerme y picar todo esto También puedo hacerme un pico, una espada, una armadura Con eso podemos ir a pelear contra los monstruos de ese templo Vale, necesito pillar un montón Ahora tengo un montón de gemas Tengo ya siete gemas, madre mía ¡Ey, Nacho! ¡No te lo lleves todo! No os preocupéis, esto será para compartir Y que podamos acabar con los jefes Así que creo que tengo ya suficiente Y sí, tengo doce ¡Vamos, vamos! Voy a subirme aquí en mi pájaro Hay que seguir buscando materiales Espera, chicos Un árbol azul ¿Qué? Nunca había visto un árbol azul Y fíjate, ahí abajo tienes más material nuevo Es cierto Es como del color de la matista Emlia, creo que tienes otro material que te va a gustar muchísimo Fíjate, ahí debajo de la piedra Vale, déjame ver Entonces, hay como un árbol azul ¿Esto dará algún tipo de manzana o algo? No creo, ¿verdad? Espera ¡Oh, sí! ¡Manzanas blancas! ¿Qué? Son las manzanas del cielo ¿Y esto me genera vida o algo? Espera, ¿qué es esto? Tengo una curación rara como un remedio Creo que esto... No sé si sirve para mucho, la verdad Pero bueno, voy a llevar un poco más de manzanas Y creo que vamos a probar a picar este material de aquí ¡Pícalo, Nacho! Se ve súper bonito ¿Podré picarlo con este pico o será demasiado duro? ¡Oh, está durísimo! ¡Lo he roto! ¡No, necesitamos un pico mejor! Entonces tiene que ser un pico de gema de zanita Probablemente con eso sí que se pueda Así que vamos a hacernos por aquí unos palos Y con este pico de aquí súper chetado Dime que se puede picar Es como la gema más difícil de todas ¡Espera! ¡Sí! ¡Lo he picado, chicos! ¡Oh, lo tengo, lo tengo! Aunque creo que se me ha caído uno Esto es muy raro Es un mineral precioso, chicos Fijaros Pongo para que todos lo podamos ver Miralía, te lo voy a regalar Porque me recuerda a ti Es súper bonito Lo pongo y... ¡Espera! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Ha salido volando! ¡Se ha quedado en la nube! ¡Qué mineral más raro! Y esto no lo habías estudiado, Tony No lo entiendo Sabía que perdían gravedad Pero no, que salían volando ¿Y qué pasa si ponemos uno Y te pones encima? ¡Daga! ¡Rápido, rápido! ¡Prepárate! ¡Vale, vale! ¡Voy a intentar! ¡Vaya! Solo me atraviesa Y a mí ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¡Quita, quita! ¡Hasta luego! Creo que no Estamos perdiendo todos los bloques, chicos Esto no es buena idea Necesitamos conseguir este mineral Ya que es el más fuerte de todos Para hacerse una armadura y espadas Pero no sé si se puede meter en un horno No creo, ¿verdad? Sí, Nacho Prueba en este horno ¿En este horno? ¡Qué horno tan raro! Vale, déjame ver Voy a poner por aquí la gravitita Y debajo No sé Voy a poner fragmento de ambrosio ¿Qué? ¡Es como el carbón del cielo! Fijaros cómo se está quemando Aunque tarda mucho Es como un altar No es como un horno como tal, ¿verdad? Se ve súper distinto Pero tiene que ser el mineral machetado de Minecraft ¡Uy! Sin duda, sin duda ¡Vamos, vamos! ¡Ya le queda muy poco! Sí, no sé si tenemos suficiente fragmento de ambrosio Para conseguir esto ¡Pero sí, sí lo tenemos! ¡Gravitita encantada! ¿Qué? ¡Mirad este bloque! ¡Qué bonito! ¡Guay! ¡Súper morado! Ya no se va volando Y esto lo puedo picar Y transformarlo quizá en algún tipo de bloque No, creo que este es el que se usa directamente Para craftear las armaduras Mira, Nick está cocinando todavía más ¿Cuántos tienes en total, Nick? Toma, Nacho Tengo tres bloques más ¡Oh, muchas gracias! Voy a probar entonces A craftearme, por ejemplo Una espada de gravitita, chicos ¡Oh, oh! ¡Oh, por favor! ¡Durísimo! ¡Está súper chetado! Tenemos que volver a la mansión de antes A ese sitio griego Para acabar con ese monstruo Pero antes, vamos a hacernos armaduras ¡Vamos, vamos, chicos! Porque tenemos muchísimo trabajo por aquí Sí, sí, sí Ahora sí, estamos listos para ir a combatir contra ese monstruo ¡Tenemos demasiadas armas! ¡No podrán con nosotros! ¿Qué tal si entramos por aquí dentro Y nos enfrentamos a los cofres? Parece que ya no está esa Valkiria de antes Menos mal ¡Espera! ¡Está ahí, chicos! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡Hace demasiado daño! ¡Hace demasiado daño! ¡Corred! 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 ¡Métenos dentro! ¡Métenos dentro! Parece que por aquí se puede subir al piso de arriba ¡Hay demasiados cofres! Vale, 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 chicos ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Oh, no! ¡También hay cofres que nos atacan! ¡Nacho! ¿En serio? ¿No era una alucinación? ¡No! ¡Cuidado! ¡No hay ningún tipo de alucinación! ¡Vamos, vamos! ¡Pégadle, pegadle! Muchas gracias, Tony Hay que buscar la forma de escapar de este laberinto De ver al jefe superior o algo así ¡Es que nunca un cofre real, chicos! ¡No es ninguno de verdad! ¡Son todos animales! ¡Nacho! ¡Tenemos que buscar al jefe principal! Sí, pero mientras tanto hay que matar a todos los óptitos Fuera de aquí, fuera de aquí Ningún cofre de estos es real Espera, no puedo pegar al cofre Pero... ¡Oh! ¡Esto sí es real! ¿Vale? ¡Vambar dorado! ¿Qué? ¿Colgante de hierro? Vale, voy a llevarme todo ¡Vamos, vamos! Trabajamos que seguir bajando ¡Cuidado! Vale, vale, vale ¡Por aquí va el Valkiria! ¡Saporella! ¡Está bien bajando! ¡Dagar! ¿Qué haces por allá abajo? ¿Estás bien? ¿Todo correcto? Sí, creo que he encontrado la Valkiria principal ¡Espera! ¿Qué? ¿Y qué haces aquí quieta? ¡No entiendo! Parece que no quiere atacarnos ni nada, Dagar ¿Y esto? A lo mejor es que tenemos que hablar con ella ¿Hablar con ella? Espera, la reina Valkiria ¿Qué puedes decirme sobre este lugar? ¡No! ¡Yo quiero pelear contigo! Dice que le traigas 10 medallas, Nacho Y ahora solo tienes 2 No, es cierto La reina Valkiria me pide 10 Y tengo 2 medallas de la victoria ¡Chicos! ¡Dadme todas las que habéis recolectado! ¡Vamos, vamos! ¡Toma, toma! Yo creo que llegaremos a las 10 Sí, sí, necesito todo lo que tengas ¡Ahora sí! Quiero pelear contigo, estoy listo ¡Comencemos! ¡Achaca para que empiece el combate! ¡Eso! Espera, ¿qué? La reina Valkiria ¡Cuidado! ¡Tiene un montón de vida! ¡A por ella! ¡Joderosa! ¿Cuánto daño hace? De momento a mí no me ha pegado Menos mal que somos 5 Espera, Dagar No te quiero pegar a ti Es que sale todo el rato volando ¡Vamos, vamos! Creo que estás pasando conmigo ¡Viene a por mí! Tiene mucha vida ¡Sí, Dagar! ¡Cuidado, cuidado! ¡No te debe de matar! ¡Vamos! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡Por ella, por ella! ¡Corre, Nacho! ¡Parece que hace demasiado daño! ¡Ven aquí! ¡Oh, me he quitado dos corazones por golpe! ¡Oh, no! ¡Que no me peguen más! ¡Que no me peguen más! ¡A por ella, por ella! Espera, ¿qué es esto que ha dejado por ahí? ¡Tiene una espada legendaria! ¡Está muy detrada, Nacho! ¡Está muy detrada por ella! ¡Ese son esos ataques! ¡No, estoy a tres corazones! ¡Debo de correr un corazón, chicos! ¡Medio corazón! ¡Corre! ¡Mira, Rayo! ¡Salvadme, salvadme! ¡Pegarle vosotros! ¡Vamos, Nacho! ¡Ahora hay que acabar con ella! ¡Sí, lo tenemos, lo tenemos! ¡Vamos, Ricardo! ¡Unos golpes más! ¡Cuidado con esas cosas de lleno que dispara! ¡No le veo, no le veo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo tenemos, ya lo tenemos! ¡Vamos! ¡Sí, lo tenemos! ¡Sí, lo hicimos, lo hicimos! ¡Nos ha dado como una especie de llave! ¡Oye, ¿quién la tiene? ¿Quién la ha robado? ¡Yo la tengo, Nacho! ¡Pero no te la voy a dar! ¡No, dámela! ¡Seguro que es para abrir algún cofre con cosas chetadas o algo así! ¡Ah, bueno, está bien! ¡Qué plata, pero esto que abre! ¡Esperad, chicos! ¡Aquí hay un cofre que parece que solo se abre con esta llave! ¡Y qué! ¡Qué es todo esto! ¡Está súper chetado! ¡La espada sagrada! ¡Y capas de invisibilidad, chicos! ¡Hay una para cada uno! ¡Nacho, prueba a pillar todo lo que tiene! ¡Una pala de Valkiria! ¡Una pechera de Valkiria! ¡Vallas azules! ¡Esto de aquí es ambar dorado! ¡Y una capa de Valkiria! ¡¿Qué? ¡Hay que probarse todo esto! ¡Todo lo que nos ha dado ha sido súper chetado, Nacho! ¡Sí, me parece increíble! ¡Esta es la pala que más rápido pica del mundo! ¡Y además, una pechera de Valkiria súper chula que debe de tener muchísima protección! ¡Una capa de Valkiria que no sé muy bien para qué sirve, pero quizás sea interesante! ¡Y una capa de invisibilidad que... ¡Espera! ¡Chicos, con esto me hago invisible! ¡Nacho, ¿dónde ha sido nuestro amigo? ¡Nuestro amigo lo hemos perdido! ¡Que estoy por aquí, chicos! ¡No me veis que estoy andando por el suelo! ¡Está súper chetado! ¡Pero ahora, cómo me la quito! ¡No tengo ni idea de cómo quitarme esto, chicos! ¡Ah, mira! ¡Por aquí está la capa! ¡Entonces aquí quizás me pongo la de Valkiria! ¡Y no sé para qué me sirve exactamente! ¡Creo que puedo ir levitando, volando! ¡Oye, no está nada mal, ¿verdad? ¡Esta dimensión sí que tiene cosas muy chetadas! ¡Pero por qué no probamos a saltar! ¡A ver qué pasa! Sí, yo creo que deberíamos de ser inmortales ¡Espera, Lía! ¡Cuidado, ¿qué haces? Tenemos una nube, no pasa nada, chicos ¿En serio? Yo no me fío mucho de esto, ¿sabes? Creo que me voy a quitar por aquí esta capa No la necesito, pero yo creo que no voy a saltar ¡Sí, Nacho, salta! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, como que saliendo del mundo! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Estamos haciendo bloque! No puedo creer que mis amigos me hayan tirado desde las nubes Espera, estáis también aquí, chicos ¿Os habéis caído? Pues claro, Nacho Hemos sobrevivido todos Yo no sabía que volvíamos a este mundo si nos tirábamos Ya, la verdad que al menos hemos vuelto y estamos ¡Súper chetados! ¡Que no faltan de cosas! Así que, oh, oh ¿Por qué ahora no probamos a entrar en la dimensión de las chicas? Creo que esta dimensión estaba súper chetada ¡Wow! ¡Mirad qué pedazo de portal! ¿Nos sorprenderá? Habrán cosas interesantes dentro No sé, fiestas de chicas O de pijamas O a lo mejor pensamos que es de chicas Y no tiene nada que ver En este bloque no hay nada ¿Por qué había robado esto antes? Toma, Nacho Con esto enciendes el portal ¿En serio? ¿Por qué lo había robado si es de Abby? Bueno, ahora lo estoy robando yo, chicos ¿De verdad se enciende? Pues claro Sí que se enciende también Pero se ve azul No me parece un color tan bonito Y ni de chicas Oye, pues no lo sé A las chicas le pueden gustar otros colores ¿Verdad? ¿Dónde estoy entrando? Espera, chicos ¿Qué? Sí que es otra dimensión ¿Dónde estamos? No lo sé Esto es muy extraño No me gusta nada Eso sí tiene que ver con chicas Pero a mí me encanta Es la mejor diversión del mundo Pero si hay tierra azul Esto es rarísimo Es como tierra ex hotel Que nombre tan raro Esta dimensión es muy rara Sí, definitivamente Hasta parece un planeta alienígena Sí, es un poco raro Aunque por ahí veo una aldea Y hay algo de color oscuro Espera, chicos También por aquí hay como de otro color Esta tierra Es como mucho más verde Y una mina Todos los bloques están cambiados aquí, Nacho Sí, me llama mucha curiosidad Ver lo que encontramos aquí ¡Hala! Fijaros Estos árboles son como los de la tierra normal Y espera Esto es muy extraño ¿Qué bloques más raros? ¿El mundo alfa? La tierra es rarísima Sí, es una tierra como muy extraña No sé si me gusta mucho esto, chicos Quiero volver al mundo del cielo No pasa nada, Nacho Sigamos explorando a ver qué encontramos Esta es la aldea que vimos antes ¿Por qué no vamos a explorarla, chicos? Sí, tiene muy buena pinta Aunque, esperad Esto de aquí es agua Porque es tan oscura Espera, ¿qué? ¡No, no, no! ¡No te acerques a eso! ¡Oh, voy a salir! ¡Voy a salir! ¿Qué? Tengo degrada de descomposición en Áusia Aquí el agua está contaminada Es como la tierra futura Donde no habrá agua Y estará contaminado todo, ¿no? Yo creo que es más como un planeta alienígena, Nacho Bueno, tienes razón Vamos a explorar esta aldea Porque parece que hay como nuevos aldeanos O algo así Mira, este agua se ve también distinta ¡Oh, no! Mira estos bloques Nunca había visto algo así Esta dimensión es extraña Y árboles amarillos ¡Toni! Creo que hay un bioma de tu color ¡Mi bosque favorito! Ahora vamos a verlo No te preocupes Hola, señores aldeanos ¿Cómo se llama vuestra dimensión? Creo que no hablan Claro, es que no hablan Tienen ni idea No nos entienden, Nacho Bueno, por lo menos esto es súper bonito Y a lo mejor encontramos algo Mira, las camas son iguales Por aquí ¿Algún cofre o algo? Ayúdame Espero que nos cofre Sí, que aquí no nos ataquen No veo nada Sí, sí, sí Hay que saquear toda esta aldea No, qué raro No tienen nada Sí, el cielo cambia cuando me acerco al agua Esto es muy raro Sí, chicos No encontramos cosas Creo que deberíamos explorar el bosque de Tony Este bosque amarillo Wow, Nacho Este es el lugar más increíble En el que he ido nunca ¿En serio? Wow, es súper amarillo Es como una congla Está llena de... Espera Incluso el cielo es de color amarillo Pero no lo entiendo Qué extraño Esta no es la dimensión de las chicas Yo pensé que sí Lo sé La ha criado a mí Ya sabes que ella a veces tiene gustos poco normativos Sí, ya lo sé Le gustaba el color rosa del portal Pero ahora de repente es amarillo Está súper chula en realidad Uy, habrá más biomas de más colores Esta madera de aquí es como muy extraña Espera ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No os caigáis ahí! ¡Uy! ¡Tengo más liguera! ¡Uy! ¡Los hijos son tóxicos! ¡Qué raro! ¡Los hijos son tóxicos en este planeta! Y si los tocas no ves nada ¡No ves nada! ¡Tienen media de aquí! Chicos, creo que tendríais que ver esto ¡Elía! ¿De qué hablas? ¡Espera! ¿Qué? ¿Un bioma completamente rosa? Sí, por eso el portal de la amaquista Vamos a explorarlo ¡Uy! ¡Sí! 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 Pero esperad Hay que pasar por el agua No sé si podremos, chicos ¿Cómo lo hacemos? Quizás Pues simplemente ¡A correr! No sé si podré llegar, chicos No veo nada No veo nada ¡Quiero llegar ya! ¡Quiero llegar ya! ¡Espera! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy aquí! ¡Y el cielo es morado! ¿Qué? ¡Es el sitio más bonito que he visto en mi vida! ¡Ohala, Lía! La verdad que sí es súper chulo ¿Te gusta? ¿Te quedarías a vivir aquí? ¡Sí! ¡Por supuesto, Nacho! Nacho, deberíamos de agarrar madera A ver cómo se ven los tablones Sí, creo que eso es una buena idea Esta madera, la verdad que se ve súper interesante Así que vamos a agarrar por aquí alguna de estas hojas O alguno de estos árboles Esperad ¿Qué es esto de aquí? ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es un jolem enorme, chicos! ¡Corred! ¡Corred! ¡Muy bien! ¡Me supone que nadie nos está atacando! ¡Tenemos que ir a por él! ¡Tenemos que ir a por él! ¡Fuera! 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 ¡Ayúdanos! ¡Esto es muy fuerte! ¡Es muy fuerte! ¡Pero podremos acabar con el espera! ¡Chicos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy en el hospital He tenido una pesadilla ¡No, Nacho! ¡Todo ha sido real! ¡Sí! ¡Me ha matado un golem de Ender! Sí, ese golem era de esa dimensión Pero parece que ya estás bien ¡No, menos mal! Creo que, chicos, no deberíamos de meternos en más portales Para ir a dimensiones Porque siempre acabamos muriendo ¡Ah, tienes razón! Bueno, al menos conseguiste todas las cosas Que robamos en la dimensión del cielo, ¿no? Ah, pues creo que... Espera, ¿qué? ¡No, no, no! ¡No tengo ninguna cosa! ¿Y vosotros? ¡Espera, Nacho! ¡Si te las dejamos a ti! ¡Ah! ¡Qué! ¡Eres perdió todo! ¡No! ¡No, por ahora! Para más aventuras de Dagar y Nacho Deja tu like y suscríbete ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla Los mejores vídeos del canal Así que tienes que ir a verlos Todos, todos, todos Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima ¡Adiós!